Música Josafat nació en Polonia en el 1580, de padres nobles, y llegó a ser el primer gran líder de los católicos rutenos, o uniatos, los antiguos sismáticos que habían vuelto a la iglesia mediante el tratado de Brest-Litovsk en 1595. Entró en la orden de San Basilio teniendo 20 años de edad, reformándola totalmente y dándole un carácter más activo. Tanto se dieron a conocer su sabiduría y conocimientos que su propio pueblo lo recomendó al papa para que rigiera sobre ellos como arzobispo de Polotsk en 1617. En esta dignidad trabajó activamente por la conversión de los sismáticos y por la reforma de su propio clero, que generalmente era ignorante y corrupto. Con su extraordinaria caridad y potentes prédicas, estableció la ascendencia de la iglesia uniata, pero pronto los sismáticos tramaron su destrucción. Fue asesinado por los fanáticos ortodoxos en el 1623. Fue canonizado en el 1687 por el papa Inocencio XI. Oración Oh Dios, promueve en tu iglesia al Espíritu que fortaleció a San Josafat para poder dar su vida por su rebaño. Que fortalecidos por ese mismo Espíritu y por las intercesiones de San Josafat, estemos dispuestos a dar nuestras vidas por nuestros hermanos. Amén.